muy buenas a todos gente que tal estamos en un vídeo más y hoy os traigo el análisis de las notas del parche 13.24 este es el último parche que va a haber esta temporada ya el resto va a ser la preseason así que vamos a estar literalmente pues creo que es un mes porque se van a tomar las vacaciones imaginaos tomar las vacaciones de navidad y me parece si no me falla la memoria que creo que el parche 14.1 no sé si entraba me estoy tirando un triple el 6 de diciembre me quiere sonar no si entra entrará el 9 10 de enero que será martes miércoles porque no creo que el 2 o 3 de enero esté ahí así que bueno veremos bueno dicho esto vamos a empezar este este parche es un poco en mi opinión es un poco relevante por dos cosas apenas hay en el fest o sea literalmente son en el fe a dos campeones que son bryar y el resto que han bufado están por ahí metidos ahora os enseñaré que los han tocado pero eso tampoco hay mucha historia y es literalmente poco relevante porque en el parche que viene es ya la nueva temporada cambios de objetos que si no objetos el mapa nuevo no sé qué entonces prácticamente si el personaje es que con según estadísticas van a estar bien o van a estar mal pero puede cambiar tanto el meta que a lo mejor a quiere decir que lo están buscando porque está regular pero de repente es la es la puta hostia cuando lo tengan que cuando le metan nuevos sujetos y demás pero bueno iremos viendo dicho esto cambios que hay en este parche han metido esto literalmente es por el nuevo campeón vale el jaway este en la marca del móvil esto es han puesto esto para explicar más bien vale habían puesto antes según x campeón vale si tú tirabas una habilidad por ejemplo ya sea un malfite una oriana o la bolita estas cosas muchas veces tú tirabas una habilidad vale pero si estabas si tirabas la habilidad fuera de tu rango tu personaje se movía hasta estar a rango y poder tirarla vale pero esto a veces cuando por ejemplo hacías un flash vamos a poner ejemplo un flash ultimate de malfite a veces tú hacías flash ulti y si te pillaba muy 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 a rango o sea o pinchabas justo en el bordecito de del rango pero no estaba dentro dabas un par de pasitos antes de tirarla ulti entonces es como que te quedabas enganchado entonces le hicieron un cambio para que se tirara ulti a máximo rango que le saldría del este aunque te salieras de lo que te dice la chude y ahora pues se ve que se han cansado y han dicho oye vamos a ponerlo todo en vamos a poner directamente para todas las habilidades hacemos un copia y pega lo ponemos con una opción general y que cada uno que quiera escoger si quiere hacer a lo mejor algún tipo de buffer es decir flash ulti dejo marcado el objetivo que quiero exactamente y si no llego pues que tienen que llegar sí o sí o si quiero apurar lo que es el borde pues a este vale eso es lo único el jahui este lo tienes en un vídeo que hice hace cuando salió en el cuando salió en lo que es la propia el propio anuncio del campeón que se ven las 10 habilidades que tiene el bicho este y literalmente esto seguramente lo han hecho para este muñeco porque tiene muchas habilidades que son creo que son todas skillshots o algo por el estilo entonces va por rango y muy probablemente sea bastante incómodo de jugar si no tienes activado lo de tirar las habilidades a máximo rango vale dicho estar ya vamos con todos los boosts que han metido vale a decir le han subido un poquito el daño por el daño por otro ataque de la w doble nada del otro mundo es un nada al final son 8 de daño más extra que a ver 8 parece un daño irrisorio pero como tienes mucha velocidad de ataque y demás pues básicamente pegas un poquito más el brown regenera un poquito más de mana el el de arriba este creo que es el de cuando a no directamente es el de arriba o sea de la de la primera ulti dura el doble en ambas en ambas en ambos golpes ya sea el objetivo principal que se lleva la ulti o el o los secundarios que es un pequeño menos o sea el el no cap es menor pero parece ser que dura más bryar uno de los dos nervios que hay es por lo visto bryar letalidad está siendo bastante rota y les está costando balancear la pero la bruiser es la que la que quieren tener vale esa la decoración la de aguante y tal en vez de la letalidad full asesino entonces pues la van a estar tocando un poquito los números para balancear hacia ese lado que le tocan pues le bajan un poquito la armadura para que sea menos tanque la velocidad de ataque no cambia nivel 1 pero imagino que esto cambia a lo largo de a lo largo de los niveles le bajan un poquito el daño base de la q le bajan la velocidad de ataque de la w la reducción de daño de la e se la reducen y la curación también se la reducen y luego la ulti le bajan el escalado de ab y le sube un poquito el escalado de ap esto no sé muy bien para qué pero mi colega él mi colega el siglas se va a llevar una como rovesta multi va a tener fiesta galio pues le reducen un poquito el culo donde la q poquita cosa la verdad pasa de 12 a 10 pasa a 12 8 vale dos segunditos menos que con reducción de enfriamientos y demás puede que funcione bien pero lo dicho es que todos estos valores como ahora mismo gali tiene una build y a lo mejor en la nueva temporada tiene otra y ya lo mejor el objetivo que quieren tener con equis campeones pues es un poco irrelevante gragas se pasaron con los nerfeos y le van a buscar un poquito lo que es el enfriamiento de la de la pasiva armes 12 segundos planos escala de 12 a 6 vale esto para gragas tanque le va a venir súper bien sobre todo además el de todo yo creo se va a curar como como dios cuando tenga poquitos colores y demás así que poca cosa el ivan que es el único otro nerfeo que hay de este parche le bajan un poquito la vida al árbol lo talan un poquito y le ponen un poquito menos de escudito bueno un poquito menos de ralentización del escudo esto pues si estáis viendo los vídeos que tengo de los mejores junglas y tal pues si ven sobre todo a partir de esmeralda creo que era esmeralda platino empieza a tener bastante win ratio no es un personaje muy popular porque no es carry no es tanque y como es un support pues a la gente le gusta jugar en la jungla support pues se juega poco pero la gente que lo juega pues aporta mucho el equipo y revienta la w le ha reducido un poquito el coste de mana otro jugó al casante yo no sé qué está pensando esa peña con este bicho pero en vez de ser un 30 el escalado de armaduras que hace mágica pues es un 50 no sé casante amigos yo qué sé qué quieres que obviar este este bicho no sé si lo terminaron de de nerfear bien en el parche anterior yo no me acuerdo porque está malo y ni me enteré a la misa la mitad y la w está pues bueno ahí está leonita lamentan un poquito la armadura 10 puntos está bien de la w al máximo nivel y la resistencia mágica adicional también pues otros 10 con lo cual es un son 20 de armadura y resistencia mágica que nerly cuando no tengan muchas resistencias comprados puede ser bastante útil y luego pues le suben un poquito más el daño a la ulti que esto pues para que sea un poquito más de amenaza y no sea solamente un cc bot o sea bueno y que tener competencia acepta la ulti lógicamente el lucia aunque está un poquito en la b le bajan el cooldown de la en los primeros niveles para que no sea tan tan malo en early vale mordekaiser que le hacen a este señor le aumenta el daño de la q y la r revela al objetivo creo no revela el objetivo lanzar la habilidad esto pues hace básicamente había interacciones o momentos en los que tú tiras la última como de kaiser el enemigo se metía en el arbusto perdías visión y no sé si se te llegaba a gastar la ulti o simplemente se te quitaba y a lo mejor el meterse en ese arbusto hacía que la gente se escapase pues ahora como te va a dar visión por mucho que te metas en por mucho que te metas en el arbusto no se te va a ver eso sí aquí pone aquí mika que no te va a ver durante toda la habilidad esto quiere decir que si te tira la ulti te metes en el arbusto o pasas una pared no te va a ver vale porque si no estaría bastante roto porque situaciones en las que tú no te tira una ulti y usas el flash o te mueves aún al otro lado de una pared y no y sigues encerrado en esa parte pero no llega porque no usa el flash pero si tiene misión de ti a lo mejor te puede meter un mazazo y matarte igual así que bueno ahí está y llana la sumen un poquito el maná para que no sea tan tan regulera y puedes poner un poquito más las habilidades poquita cosa el talón de aquí les le han cambiado la q vale han hecho que la q cuando es un dash a distancia resete el autoataque que usted aún un quality of life que se llama que lo llevaba pidiendo los mental un montón pero a pesar de esta mejora literalmente vi un post en reddit que se seguían quejando de no sé qué de no sé qué cosa me han metido y yo digo o sea no sé o sea literalmente queréis que vuestro campeón meta una q y quite 4000 de vida es lo que queremos mi asesino no asesina como no es que ese chico y correcciones de errores en la w y la e de belkoth que eso sería importante imagino vale y se ha corregido un error en el que la primera mitad de la grieta se detonaba si belkoth moría directamente tras lanzar la habilidad un error en el que la primera mitad de la grieta se detenía si belkoth moría directamente tras lanzarla vale esto es que si tú tirabas la w y justo te morías como que se paraba en seco y no volvía a explotar cuando si la has lanzado y no tiene ya más casteo pues debería de salir y la e se corregió un error que el hizo se detenía si belkoth usaba destello o se la hacía retroceder al máximo alcance y el misil de protección tectónica ahora aparece en la ubicación original de belkoth si suelo destello o se lo hace retroceder durante el lanzamiento con un poquito corrección de errores la serie que es este personaje el kit que tiene si no tiene estadísticas buenas es una patata y se ha visto pues literalmente que ha tenido una época en la que ha estado rota como su puta madre el el pikachu este y en el momento en el que le han bajado y la que le interacciones con habilidades pues ha dicho ha dicho pues me mato y no vale ni para ni para cagar entonces que lo han hecho pues le suma un poquito el crecimiento de un poquito el daño base de la w en mi opinión va a seguir estando pocha pero le a lo mejor para hacer algo de cosas pues ahí se puede se puede minar mirar y como yo decía esto son los horarios de cuando entra la nueva temporada vale y como me temía el 9 es cuando empieza la season con lo cual vamos a tener un parche con un mes entero más de un mes entero de parche para que podáis jugar vuestros campeoncitos favoritos para intentar subir lo máximo posible vale y esto pues empezará el 9 a las no finaliza la temporada el 9 con lo cual hasta el 10 no estará el parche me imagino así que realmente no hay porque hay poquita cosa más vuelve la arena la gente que os guste el 2 vs 2 pues podéis jugar más con vuestros colegas yo no tengo amigos así que regulín sí balanceos de los aumentos y demás cambios en el aram en el aram que ambos lo han vuelto a hacer vale mejorar un poquito a se y en el fe en arriben la rotación de la tienda mítica que eso si tenéis puntos pues podéis canjear corrección de errores y las nuevas screens que es lo que le interesa a mucha gente para dejárselos los dineros tenemos así cristalis motus también bendición invernal e3 bendición senna bendición si la bendición anny bendición gk en bendición lucia en bendición gwe bendición y gabin bendición prestigio pero cuántas skins habéis sacado en invierno como se nota como se nota que este parche vale doble y si no han dicho vamos a sacar un montón de skins vale como este parche dura el doble que el resto vamos a sacar el doble de skins también porque son 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 de skins en un solo parche más sus consecuentes cromas quizás otra y que todo sea por el por los dineros amigos hay que hay que mantener esta empresa en mí así que nada más gente eso ha sido el parte citó de el 3.24 es un poco yo digo es un poco relevante porque a ver son cambios que se van a quedar para para el siguiente parche vale con la pretemporada pero como la pretemporada cambia tantos objetos y tantas cosas probablemente un poco más de escalado un poco menos de daño base a lo mejor se iguala con los cambios de objetos cuando suben o bajas a peso daños y letalidades lo veo un poco bueno simplemente para paliar cómo está el balanceo de para acabar la temporada y poco más así que si os ha gustado le podéis dar una manita para arriba como siempre ya sabéis suscribiros para más y nos vemos en el próximo vídeo de la ley de leyendas a la gente adiós